Buenas noches, estimadísimos Buenas noches Vamos a dar un minutillo porque habemos muy poquitos ¿Están de acuerdo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches, espero que hayan descansado el día de ayer Este día pues vamos a continuar viendo el tema de la función directo Nada más que combinado ya con otras funciones Pero además Quedamos ayer que les iba a compartir un archivo De referencias absolutas y de algunas funciones que vimos Entonces Ahorita yo lo voy a compartir Lo voy a compartir y les voy a explicar El ejercicio que vamos a dejar para el fin de semana Todavía hay pocos Bueno, todavía hay Creo que Con los que estamos vamos a empezar Bueno Me escuchan estimadísimos alumnos Colegas Sí, sí se escucha Muy bien Entonces el día de El día miércoles Vimos algunas funciones varias Les expliqué Otras funciones adicionales Que nos van a servir para hacer el ejercicio siguiente Que era Este nombre que nos dan en esta celda Nosotros vamos a Invertir el orden del nombre completo O sea Poner primero los nombres Y después los apellidos Y tiene que quedar tal y como está acá Entonces usted va a poner eso En esta celda Acá Va a poner Este nombre Pero con la Con la combinación de funciones Y ahí puede usar las que usted conozca Yo le di aquí Las Las que puede utilizar Pero si usted conoce otras Pues también Utilícelas ¿Ok? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer Para el fin de semana Para que ustedes pongan en práctica Pues La combinación y concatenación Y anidación de funciones Por otro lado también Vimos ayer Les expliqué ayer Lo que son Las referencias relativas Absolutas Y mixtas Entonces También en este archivo Que les voy a compartir Va a ir un ejercicio Que es el que está acá Vean Entonces En este ejercicio Usted Va a tener que construir En esta celda Que está en verde Que yo le he puesto acá Va a construir una fórmula Que le permita Llenar Las comisiones Tanto del Todo el mes Uno Como del mes dos Y como del mes tres Pero esta función Tiene que funcionar Tiene que Que ser efectiva Ya sea Si usted la arrastra Hacia abajo O Si usted la arrastra Hacia la Derecha Entonces Ese es el otro ejercicio Que les Que les Que les va a quedar Ahorita les voy a compartir Este Este archivo Para que ustedes Porque si lo dejamos Para el final De la El final De la clase Pues se nos Se nos va el tiempo Y no lo podemos hacer Entonces ahorita Se lo voy a compartir ¿Se entendió el ejercicio? Estimadísimo ¿Se entendió el ejercicio? Sí Sí Se entiende Muy bien Entonces Ahorita Se lo voy a compartir En el chat Por favor Me avisan Cuando ya lo tengan Ahí le va A la vez Ahí van los ejercicios Que hemos hecho ¿Verdad? Para que ustedes Se auxilien Se auxilien Se auxilien Se auxilien Se auxilien Ok, me confirman que ya lo tienen, por favor. Estimadísimo, ¿me confirman que les llegó el archivo? Buenas noches, profe. A mí no me ha llegado en el grupo de Excel que estoy. No, es que se los estoy mandando por el chat de acá del... Cuando estamos teniendo la reunión del Zoom, ¿verdad? Porque aquí es más rápido, más efectivo. ¿Sí les llegó a algunos otros? Sí, sí, los recibimos. Ok, entonces queda claro el ejercicio que vamos a hacer para el fin de semana. ¿Qué es lo que vamos a ver este día? Vean, hemos estado viendo la función indirecto. Hemos dicho, hemos explicado para qué nos puede servir. Puede ser una función de búsqueda de datos, de consulta de datos. Pero esa función, pues, hemos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, acá vimos cómo podemos combinar la convalidación de datos. Y el tema... Fíjense que en este momento yo no he recibido el archivo, no sé por dónde lo ha mandado. Lo he mandado por el chat del Zoom. Tiene que revisar el chat del Zoom. Lo otro es que yo lo puedo... Tenemos que usar la... Lo puede también compartir en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes... Si ustedes no tienen inconveniente, pues, yo también lo puedo poner aquí en la plataforma. Pero... El licenciado no lo puede decir por WhatsApp, lo que pasa es que a mí no me ha caído en el chat de Zoom. Ya. Ok. Entonces... Ya se los compartí por WhatsApp. Vale. Ahí el compañero Luis Fernando lo compartió por el WhatsApp. Gracias. ¿Me avisan si lo tienen? ¿Todos en WhatsApp? Sí, ya, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como les venía diciendo, vimos algunos ejemplos de la función indirecto con validación de datos. Hicimos algunos ejemplos. Yo les voy a compartir también este archivo que me avisan antes que cuando ya falten unos cinco minutos para finalizar para poder compartirles porque de repente, pues, se nos va el tiempo y como también estamos... Algunos están recibiendo otra clase a las nueve y yo también doy otra clase a las nueve, entonces no nos queda el tiempo. ¿Qué vamos a ver ahora, señores y señoras? Entonces, hoy vamos a ver la función indirecto, pero anidándola, concatenar y combinándola, por ejemplo, con otra función, por ejemplo, con la función suma. Vamos a ver cómo nos puede... cómo podemos utilizar también la función indirecto. Haciendo una consulta de datos así como la que veíamos el día miércoles. ¿Qué es lo primero, entonces? Vean, aquí lo que me están pidiendo es que según el mes que yo ponga acá, yo ponga el costo previsto de ese mes y también ponga los totales de ese costo previsto. Es decir, nosotros hemos visto que ponemos el mes y nos aparece el costo previsto, pero yo no quiero estarlos sumando, sino que quiero que de una vez que me presenten los totales. Tanto del costo previsto. Tanto del costo previsto como del costo real. Entonces, aquí vamos a combinar validación de datos. Vamos a combinar la función concatenar. Vamos a también a combinarla con la función suma. Suma. Según lo que hemos visto, entonces, estimadísimos colegas, alumnos, señoras, señores, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos para trabajar con la función indirecta? Veamos, ¿quién me ayuda? Me gustaría contribuir. Pienso que primero tenemos que seleccionar las columnas o las filas. Antes de entrar a datos. Sí. Adelante, adelante. Sí. Después de seleccionar lo que vamos a trabajar con las columnas y las filas, nos vamos a datos. Y ahí sí podemos. ¿Alguien que abone a lo que ha dicho nuestro compañero Douglas? Buenas noches. Quizás generar una referencia con una función de la, no sé, ¿verdad? Tal vez eso sería lo que podría ayudar ahorita. Generar una referencia. Ok. O sea, seleccionar la función indirecto para agregar los datos que necesitamos colocar ahí. Sí. Ok. ¿Alguien más que tenga una opinión? No sería nombrar las celdas. Es correcto, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, si vamos a trabajar con la función indirecto para que se nos sea más fácil, tenemos que nombrar los rangos a los cuales vamos a hacer referencia. Ok. Está muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que nosotros ya hemos hecho, en este ejercicio, nosotros nombramos el rango, por ejemplo, de los costos previstos y de los costos reales. Se recuerdan que ya habíamos nombrado esos rangos y les habíamos puesto que es lo que tiene que hacer usted entonces o para decir o para describir el orden que nosotros tenemos que seguir. Primero, yo tengo que seleccionar los rangos. En este caso, si lo que me están pidiendo es del mes de enero, ¿verdad? Entonces digo, ah, entonces por mes voy a seleccionar, voy a nombrar los rangos para poder después presentarlos con la función indirecta. Ok. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, en este caso, vamos a, primero vamos a hacer la validación de datos, que eso ya sabemos que es sencillo, ¿verdad? Para nosotros ya sabemos cómo poner una validación de datos, vamos a poner una validación de datos acá, que solo nos permita ingresar los meses que queremos, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe que para validar datos en una celda, se va a primer lugar, se ubica en la celda, nos vamos a la cinta de opciones datos, luego validación de datos y acá yo le digo que voy a permitir una lista. Y esa lista, pues, van a ser enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y aquí tengo ya validación de datos. Enero, febrero y marzo. En otro ejercicio posterior, vamos a ver que para, si eso, si ese rango yo lo voy a estar ocupando en varias validaciones, mejor voy a crear un nombre, que diga meses, ¿verdad? Y ese es el que voy a ocupar. En este caso, lo estamos haciendo, como son poquitos, lo estamos haciendo celda por celda. ¿Lista? Ok, entonces ya preparamos las dos celdas. Y lo que voy a hacer acá es que puedo poner diferentes meses para yo poder hacer un análisis, ¿verdad? De diferentes meses. Bien, entonces, el segundo paso sería, como lo mencionó la compañera, es nombrar los rangos. Es decir, si yo quiero por mes presentar el costo previsto o por mes presentar el costo real, entonces, por cada uno de los meses yo tengo que tener nombrados esos rangos. Y cómo hacemos entonces, ahí, estimadísimo, cómo nombramos rangos de celdas. Eso ya es pan comido para nosotros, ¿sí? ¿Quién me ayuda? Nombremos generos. Veamos, Douglas. Siempre empezaríamos con el símbolo de igual para empezar, tal vez, la función. Sí, esa es para hacer la función, ¿verdad? Ahorita, el paso que vamos a usar es, vamos a nombrar los rangos. En este caso, los rangos de costo previsto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Marca el rango, ¿verdad? Todo enero. Vean, enero llega hasta la celda 10. Marca enero. Todo costo previsto de enero. Y pone usted un nombre acá. Pero se recuerda que eso ya lo habíamos hecho en otra hoja. Que es en la hoja indirecto 3. Aquí lo hicimos para sacar precisamente este costo previsto y este costo real. ¿Se recuerdan? Entonces, ese mismo rango me puede servir acá. Porque cuando yo hago un nombramiento de celda, o rango de celdas, me sirve en todo el libro. ¿Está claro eso? Usted puede nombrar otro, ¿verdad? Usted puede poner este, puede crear otro rango, pero si ya tiene uno, está haciendo trabajo de más. Entonces, vimos que a enero le pusimos enero CP. ¿Ok? O sea, enero costo previsto. Y a costo real le pusimos enero CR, de costo real. Y eso hicimos para todos los meses. Veamos febrero. Febrero CP. De costo previsto. Y febrero CR de costo real. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Estimadísimos. Sí. Ok. Y también hemos hecho lo mismo con marzo. Marzo CP. De costo previsto. marzo CR de costo real. Ok. Entonces, yo ya tengo mis rangos. Y hoy sí. Lo que voy a hacer es, voy a construir mi fórmula indirecto para hacer esa consulta. Entonces, vamos a hacer la fórmula indirecto para el costo previsto. Indirecto. 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 Voy a hacer yo esta y ustedes me van a ayudar después a hacer la del costo real. Indirecto función. ¿Cuál va a ser la referencia? Que es el único argumento que ocupamos. Va a ser la cadena de texto que me va a realizar la consulta. En este caso, yo le voy a decir lo que está en la celda G2 porque es donde voy a poner el mes. Ok. Y lo voy a concatenar con el prefijo que le puse al costo previsto que es CP. Ok. Así de sencillo. Entonces, este texto está acá en este argumento. Lo que dice es lo que esté en esta celda más CP. ¿Y qué pasó? Nota error acá. ¿Por qué notará error? Nos dio error. Porque no hay nada en la celda G2. Correcto, ¿verdad? Indirecto trabaja con referencia a otras celdas. Ponemos enero y ahí sí. Nos está presentando todos los costos previstos de enero. Febrero, todos los costos previstos de febrero. Y marzo, todos los de marzo. Ok. Entonces, aquí estamos concatenando, combinando concatenar con la función indirecta. Ok. Hoy hagamos la del costo real. Aquí me van a ayudar ustedes. Entonces, iniciamos con función indirecta. Abro paréntesis y me está pidiendo el argumento. ¿Cuál sería, estimadísimos? Un voluntario, por favor. CR. ¿Cómo? CR. ¿G13? ¿G13? La columna G3. ¿G13? ¿G13? Adelante. El signo de Ampherson. El signo de Ampherson. ¿Y? CR. Entre comillas simples, CR. CR, ¿verdad? Ok. Vean. Hoy ponemos un mes acá. Vamos a poner marzo. Y aquí vamos a poner enero. 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 Ok. Ahí están los dos, ¿verdad? 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 Entonces, es sencillo, ¿verdad? Ya nosotros fácilmente podemos hacer una consulta. Pero resulta que nos están pidiendo también el total, ¿verdad? Aquí me presenta todos los costos previstos. Pero ahora me dicen, pero mire, yo lo que quiero es también tener ahí el total para no estarlo yo sumando. Ok. Y entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a combinar. Ahora lo que vamos a hacer es a combinar la función indirecto con la función suma y también con la concatenar. Bien. Entonces, acá no tengo que nombrar ningún rango porque ya lo tengo nombrado el rango con que quiero operar. Y usted sabe que con un rango de celdas usted puede hacer cualquier operación, cualquier función. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos son los totales. Vamos a decir igual, porque siempre tenemos que empezar con igual. Bueno, lo vamos a hacer más fácil, vean. Yo ya tengo aquí mi fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a agarrar y la voy a copiar. Pero aquí no me funciona, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer acá, en esta fórmula, para copiarla y que no me dé problema? Para que opere las mismas celdas sin que cambien su... Una referencia absoluta. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué le tengo que poner? ¿Dónde le tengo que poner referencia absoluta? Veamos, estimadísimo. La columna G2. Acá, ¿verdad? Yo le voy a poner F4. Ok. Y ahora sí la voy a copiar, vean. Muy bien. Pero aquí, lo que está haciendo es que me está poniendo lo mismo, ¿verdad? Y yo quiero el total. No quiero que me esté poniendo lo mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, voy a editar esa función, esa fórmula, perdón. La voy a editar. Y lo único que le voy a agregar acá, vean, al inicio, va a ser la función suma. Solo le voy a agregar la función suma. ¿Ok? Y la función suma lo que lleva es un argumento, que es el número uno, número dos, o puede ser un rango. Entonces, en este caso, yo voy a operar un rango, y solo voy a abrir paréntesis. Voy a poner toda la fórmula en directo entre el paréntesis de la función suma. ¿Ok? Y ya me operó con indirecto la suma. ¿Estamos estimadísimos sencillos? ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Sí. ¿Se sabe la suma? ¿Ok? Entonces, si yo cambio acá, parso, me cambia también este valor. Febrero me cambia este valor. Vamos a hacer entonces lo mismo con la función, con los totales, con el costo real. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, si yo quiero construir a pie la fórmula, yo tendría que decirle, suma, abro paréntesis, ¿de qué número o de qué rango? Bueno, va a ser de lo que me devuelva la función indirecto, que consiste en la referencia de la función indirecto, es lo que está en la celda ETS, concatenándola con CR, que es el nombramiento, el rango que yo le he dado a los costos reales. Cierro paréntesis de la función indirecto y cierro paréntesis de la función SU. ¿Está claro, estimadísimos? Sí, pero le hace falta. Ah, ya, pero ya no era necesario, perdón, no vi la cuestión. ¿Cómo? La de la calidad de la salud, pero que era la cantidad de la compañía, que no fue la terminada. No, no, no se la escucha, estimada. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Bueno, yo no la escuché bien. Acá está, ¿verdad? Vean, entonces, si yo pongo febrero, pues. Veamos acá qué está pasando. Tenía que llevar la referencia otra vez, Lick. Sí, pero, veamos, que es la misma G13. Ok. Enero. Y aquí, Enero. Veamos por qué me está volviendo otros valores, y es el mismo G13, ¿verdad? Ah, correcto. El costo real. Ok, vean. Entonces, no, aquí no tiene que llevar referencia absoluta, porque yo le hice la fórmula pie, ¿verdad? En este caso, como la copié, yo les quise poner un ejemplo de, ahí usamos referencia absoluta. Ok. Por eso es que le puse referencia absoluta. Si yo voy a ocupar también esta misma fórmula en otras más operaciones, entonces uso referencia absoluta. Entonces, acá, por eso es que solo la copié, pero igual usted pudo haberle puesto acá, referencia absoluta. Acá, es lo mismo, ¿verdad? Y después solo copiarla. Y luego, editarla y completarla con la función sub. Ahí estamos. Veamos, el total de esto es 2,856. Es esto de los costos reales, ¿verdad? Acá, 2,856. Entonces, acá usted puede comparar. Quiero ver los costos previstos. 2,733 es lo que yo proyecté gastar, pero en realidad en enero gasté 2,856. Ok, y aquí tengo yo todos los meses, ¿verdad? Estamos claros, estimadísimos, sencillo. Ahora, ayúdenme ustedes, entonces, resulta que nos dicen también, mire, este, fíjense que yo, este, quiero también ver el costo promedio. El costo promedio. Yo además del total, quiero el promedio. Quiero el promedio. Vamos a... ¿Me van siguiendo, estimadísimos? Si voy muy rápido, por favor, me avisan. O si voy bien, a buen ritmo. La idea es que ustedes entiendan cada ejercicio. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ahora quiero un voluntario para hacer el promedio. Veamos, si me ayuda a sacar el promedio del costo previsto y del costo real por mes. Hola, sería con la función de promedio, anteponiéndola a la función indirecta siempre. Correcto. O, no, perdón, o al costo total, no sé si sería el costo total. Tengo esa duda. Ya. Le va a salir más difícil, se lo hace con el costo total. Entonces, si ya tenemos acá esta función, que lo que hace es que me revisa un rango, mejor lo hacemos con el costo, con el, con la función costo promedio. Usted podría hacer, el promedio puede decirle, mire, sume todo esto y ahí divídalo entre el número de, entre el número total, ¿verdad? O sea, pero no, usted puede sacar el promedio directamente del rango. Entonces, igual, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, solo voy a copiar esta fórmula. Vean, como ya tengo referencia absoluta, me va a servir. La pongo acá. Y, lo que voy a hacer es que le voy a anteponer, yo como ya me puedo todas las funciones, ¿verdad? Nosotros estamos en un nivel de, si ya dominamos las funciones básicas, la función promedio es una función básica. Y, le digo promedio de, lo que está en indirecto. Y vean, ahí está, ahí estamos, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer, acá. Con esto. Por eso le puse, referencia absoluta. Entonces, yo voy a copiar. Pegar. Luego, edito. Y le voy a anteponer la función promedio. Ok. Ok. ¿Estamos? Estamos. ¿Se entiende lo que hemos hecho, estimadísimos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Bueno. Como ya estamos claros, ¿verdad? De cómo funciona la función indirecto combinada con concatenar, combinada con suma, combinada con promedio. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si hay dudas, preguntámoslas ahorita. Si no, vamos a empezar a hacer el ejercicio que nos están pidiendo acá. Acá nos están dando las ventas por cada departamento y por cada mes, ¿verdad? Con sus valores. Y nos dicen que quieren una consulta, ¿verdad? O sea, donde yo, con solo poner el, yo tengo que elegir una opción. Es decir, que yo tengo que decir, por ejemplo. Elija una opción. Acá. Entonces, yo puedo elegir si quiero hacer la consulta de cuánto es el total. Ya sea por meses o ya sea por departamentos. Quiere decir que si yo pongo acá una opción, digo, este, quiero por mes. Ok. Entonces, si yo pido por mes, me tiene que dar acá el total. El total del mes que estoy yo eligiendo. Ok. El total del mes. Eso es lo que me están pidiendo. Que yo al elegir un mes. Que automáticamente me ponga el total de ese mes. Es decir, si yo elijo el mes de enero, él tiene que venir a sumarme todo el mes de enero y ponerme el total. Si yo elijo el mes de enero, él tiene que venir a todo el mes de enero y ponerme el total. Pero, si yo en la opción elijo que quiero por departamento. Entonces, él me tiene que, igual que decir, este, ¿Por qué departamento yo quiero? Ok. ¿Por qué departamento? Seleccionar el departamento. Ya sea San Salvador. Y me tiene que todo el total de San Salvador. Ok. Entonces, si yo elijo por departamento, por ejemplo, me tiene que pedir qué departamento. Yo le tengo que decir el departamento de, por ejemplo, San Salvador. Y cuando yo elijo el departamento de San Salvador, tiene que ponerme el total acá. Que sería, por San Salvador, sería 4,750. 4,750. Ok. Eso me está, eso nos están pidiendo, estimadísimos. Pero, y nos están diciendo, mire, yo no quiero estar operando esto a cada momento que quiera los totales, ¿verdad? Sino que quiero que usted me haga una consulta dinámica, ¿verdad? Que me permita consultar todos esos datos de una manera dinámica. Bien. ¿Qué tenemos que hacer primero, estimadísimos? Si nos vamos a una validación de datos. Empezamos con validación de datos, ¿verdad? Correcto. Ok. Seleccionamos los departamentos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a irnos con, recuérdese que yo aquí le voy a decir que quiero consultar. Y ya sea por meses o por departamentos. Entonces, yo tengo que elegir una opción. Decirle, quiero consultar por mes o por departamento. Una consulta, profe. La columna de departamentos no tiene que tener una celda que lleve ese nombre. Solo consulto, nada más. No es necesario. Repítame la consulta. Que si la columna donde están los departamentos tiene que llevar una celda que esté nombrada como departamentos. O si no es necesario. Ajá. O si no es necesario. ¿Cómo no? Eso es lo primero, cabal. O sea, tiene que haber un rango nombrado de departamentos. Así es. Así es. Eso es lo primero, ¿verdad? Hola, buenas noches. Creo que la consulta de ahí, la compañera, era que si como tal los departamentos tienen en la misma columna. Bueno, ellos están en la columna F, ¿verdad? E inician de la casilla de la fila 3 hasta la 7, ¿cierto? Hasta acá, correcto. Entonces, como tal, esa fila o esa columna, perdón, tiene que tener un encabezado que diga departamentos. Esa era la pregunta de ella. Que si debe tener, como por ejemplo, donde dice meses, en lugar de decir meses, el encabezado diga departamentos. Entonces, esa era la consulta de ella, según yo entiendo. Ok, claro. Adelante, adelante. No, adelante, esa era la consulta que yo entendí que la compañera quería hacer. Sí. ¿Y para los meses? Ajá, igual que para los meses, tener otra, otro encabezado. O sea, esa es la pregunta que yo entendí que la compañera quería hacer. Ok, no necesita, aquí es solamente para ordenar, ¿verdad? O sea, pero usted no necesita tener un encabezado, porque aquí se entiende que estos son meses, de acá, y aquí quizás le vamos a poner un, así, ¿verdad? Para que sepa que los meses, se está refiriendo a los meses acá. Pero igual, aquí podría ir departamento, ¿verdad? Así. Departamentos. Aquí podría ir departamentos. Y eso no me va a afectar en nada. ¿Sí? Aquí podría ir departamentos, así, por ejemplo. Y aquí no, ¿verdad? Así. Y este, este nombre que está acá, no me, no me va a afectar en nada. ¿Por qué? ¿Por qué creía usted, creía usted que, que tenía que llevar acá departamento? Profe, perdón la molestia de la, soy la misma compañera que hizo esa pregunta. Sí. No sé si me escucha bien, pero yo tengo esa duda debido a, perdón, perdón, debido a que he visto cuadros similares en los cuales esa, justamente en donde usted colocó el nombre, en esa celda, en la F2 que colocó departamentos, en algunos casos los nombran como departamentos, pleca, meses. Entonces, por eso yo tenía mi duda de que si es, si fuera o no necesario nombrarlo como departamentos o como meses. Por eso era mi pregunta. No es necesario, lo vamos a hacer así como usted lo ha visto, ¿sí? Y que se refiere a que estos son departamentos y estos meses, ¿sí? Es que esto solo es un rótulo. ¿Verdad? Ya, ya sé por qué ustedes. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Esto solo es un rótulo. Yo sé por qué me están preguntando si es importante eso. No es importante, ¿por qué? Porque usted lo que tiene que hacer primero es nombrar los rangos. Para nombrar los rangos no necesariamente va a poner el nombre que tenga en un rótulo, ¿verdad? Usted le va a poner el nombre, la hora, lo va a poner acá en el cuadro de nombres. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar los rangos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuáles serían los rangos que tendríamos que nombrar? Tienen que nombrar tanto la derecha como la derecha. Los departamentos y los meses. Departamentos y los meses. Departamentos de la F3 a la F7. Ok. ¿Los meses? La G2 a la L2. L2. Y eso va a ser, pero esos son los rangos nada más para listar tanto departamentos como meses. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a poner primero aquí una validación de datos para que el usuario me elija por qué quiere hacer la consulta. Si por departamentos o por meses. ¿Ok? Entonces, como yo ya soy experto en validación de datos, me ubico en la celda, me voy a las opciones de datos y me voy a validación de datos. Y aquí yo le voy a decir que quiero una validación de datos. Y va a ser por lista. Y el origen va a ser, yo le voy a decir que el origen va a ser, bueno, como solo son dos opciones, ¿verdad? Yo le voy a decir departamento y mes. Departamento y mes. Estas son las dos opciones que voy a tener yo nada más. Mucha atención, ¿verdad? A esto, departamento y mes. Ok, entonces aquí yo voy a poder elegir si quiero hacer una consulta por mes o por departamento. Se entiende lo que vamos haciendo, ¿sí? Estimadísimos. Sí, sí. Se entiende lo que vamos haciendo. Ok, vale. Entonces quiere decir que cuando yo elige aquí departamento, él me tiene que listar los departamentos que yo quiero consultar. Y si yo elijo aquí mes, él me tiene que listar aquí los meses que yo quiero consultar. ¿Estamos? Entonces, aquí este va a ser un rótulo donde yo lo que voy a hacer es que nada más voy a poner un rótulito. Te va a decir lo siguiente. Seleccione un 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 lo que esté en esta celda. Vete eso. Seleccione un lo que esté en esta celda. Vean, quiere decir que si yo le pongo departamento, me va a decir seleccione un departamento. Si yo le pongo mes, me va a decir seleccione un mes. Y acá vamos a poner entonces nuestra validación de datos donde si yo elijo seleccionar un mes, me van me van a aparecer nada más los meses. Y si yo elijo departamento, me van a aparecer los departamentos. Ok. Entonces, para eso, yo necesito nombrar esos rangos, ¿verdad? para poder listarlos acá. Ok. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, estimadísimos? Sí. Sí, ¿verdad? Porque esta es la idea. Ok. Entonces, primero, voy a nombrar los nombres de los meses. Entonces, voy a agarrar los meses. ¿Verdad? No me interesa lo que tenga acá. ¿Verdad? Porque yo voy a agarrar los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y a este rango le voy a nombrar mes. Ok. ¿Estamos? Sí. Luego, voy a agarrar los departamentos. A este rango de departamentos le voy a poner departamento. Son las dos opciones que he dejado acá en esta validación. Al rango de departamento le pongo departamento y al rango de meses le pongo mes. Ok. Bien. Y ahora me voy a ir a a donde voy a hacer la selección de qué mes o qué departamento voy a consultar y aquí voy a poner otra validación de datos. Mucho ojo acá entonces. Me voy a datos. Primero me ubiqué en la celda, ¿verdad? Luego me voy a la cinta de opciones datos. Validación de datos. Le digo que voy a validar por una lista y el origen ¿cuál sería? Estimadísimos. Mes. ¿Cómo? Mes. ¿Mes? Sí. B3. ¿Cómo? B5. B5. No, pero sí para el medio. Veamos. Nuevamente. ¿Cuál sería el origen? Uno que me diga. No sería el rango G2 al L2. G2. G2 al L2. Sí. Este rango dice usted. Ah, perfecto. Ok. y ese se llama mes, ese rango, ¿verdad? Muy bien. Mes. Aquí están los meses, correcto. Pero y si yo selecciono acá departamento, ¿qué va a pasar? Me sigue poniendo los meses. ¿Qué va a pasar? Tenía que haberle colocado departamento también. ¿Cómo? Casi no se le escuchó. Tenía que haberle colocado departamento también. Ok. Vámonos nuevamente. Validación de datos. Ok. ¿Acá? ¿Acá? Sí, ahí mes y también departamento. mes y sí. No, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Señores, ¿para qué utilizamos la función indirecto? Señores, ¿para qué utilizamos la función indirecto? Sí, la función indirecto se ocupa para hacer referencia por medio de un texto a a otra celda o rango de celdas. ¿Estamos claros con eso? Entonces, en validación de datos usted también puede combinar la función indirecto. Yo le voy a decir indirecto ¿de quién sería? Indirecto de la celda B3, ¿verdad? Que es donde yo voy a decir que quiero departamento o mes. ¿Vean? Indirecto. Y le doy aceptar. Entonces, cuando yo seleccione aquí mes, aquí me van a aparecer los meses. ¿Estamos? pero si yo selecciono aquí departamento, aquí me dice seleccione un departamento, aquí me van a aparecer los departamentos. ¿Entendió estimadísimos? Sí. Hoy sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora aquí lo que yo voy a hacer es que le voy a poner el total. Entonces, aquí yo le voy a poner el total. Pero también me están diciendo que quieren que le ponga el medio. el total tiene que ir aquí y el promedio tiene que ir aquí. Aquí este valor lo había puesto yo a pie, ¿verdad? Pero no. Aquí cuando yo seleccione un departamento, por ejemplo, yo le digo quiero hacer consulta por departamento. Entonces, aquí me va a poner los departamentos. Quiero decir, quiero consultar el departamento de San Salvador. aquí en este momento, él me tiene que llenar esta celda con el total de departamento, que es todo esto, ¿verdad? Todo esto y también con el promedio de todo esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Ok. Entonces, como esto ya lo hicimos varias veces, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir este archivo, así como lo hemos dejado, su idea va a ser, ¿verdad? Va a ser sacar ese total, ese promedio, de acuerdo de la consulta que nosotros hagamos acá. ¿Estamos? Ok. Bien, vamos entonces a les voy a compartir ahorita este ejercicio. Ahorita se los voy a compartir acá por el chat. Me avisan, por favor, cuando lo tengan. ok. Ahí les va, además de todos los ejemplos que hemos hecho, también les va ese el ejercicio, ¿verdad? Ahí van todos los ejemplos de la función indirecto y va el ejercicio hasta donde lo dejamos ahorita. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda de lo que vamos a hacer para el día lunes? ¿Estamos claros? ¿Me avisan, por favor, si les llegó el archivo y verdad? Sí, ya lo recibimos. Muy bien. Listo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda del ejercicio que vamos a hacer? Llevamos dos ejercicios, los de referencia absoluta y el de el completar este esta consulta que nos están pidiendo con la función indirecta? Ya lo 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 ya hicimos lo lo de los como como llenarlos y ahorita solo faltaría lo de los totales ya sea por mes o por departamento. profe, tengo una duda. Sí. Este, en la plataforma hay unas como de cinco o cuatro preguntas. ¿Tenemos que llenarlo este día porque decía que mañana subían notas o algo así, mandaron un mensaje? Mire, no necesariamente, lo que sí este, hay que irlo llenando para que usted no se atrase, ¿verdad? Si usted puede ir avanzando, sí, al final pues, al final del curso es que se trasladan las notas al día, al siguiente día de finalizar el curso, es que se agarran todas las notas y se trasladan. Pero si usted puede ir caminando ya todos los laboratorios, pues adelante, ¿verdad? Es lo recomendable. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, nos quedamos acá entonces, tengan todos muy buenas noches, que descansen el fin de semana y hagan sus ejercicios de Excel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.